Saludos 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 Oh Hoy Hoy Bien Fua Fuera Seul Fuera Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, 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 cuidao. ¡Gracias! 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 Gracias tíatele hay más línea ¿Qué quieres dar cuenta? Eso, eso no es verdad Cilla que jodí Cilla la tía ¡Chilla! ¡Dale! ¡Dale, Encio! Se le da igual línea, se le da igual negro ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Buena, buena! Tarde el portero, toda la vida, toda la vida. Señores, váyase, la espalda, váyase. ¿Esto cómo va? Volemos. ¿Eh? Claro, hasta volemos. Pero se dan a tres puntos, a cuatro puntos muestres. Hasta el décimo, el décimo primero, estamos ahí. No ha dicho que no. ¡Sí, ahí está! Uno, 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 uno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Peligro! ¡Ey! ¡Vamos a traer! ¡No llegan a la tarjeta! ¡No! ¡No llegan a la tarjeta! ¡No llegan a la tarjeta! ¡No llegan a la tarjeta! ¡Ya vamos! ¡Ahí está! ¡No llegan a la tarjeta! ¡No llegan a la tarjeta! ¡Ya volpece! ¡Ya volpece! ¡No llegan a la tarjeta! ¡Hay desafortunidad! ¡Peligro! ¡No llegan a la tarjeta! y vuelve otra vez rápido, rápido y vuelve otra vez 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 y... 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Pon! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya te la, los pillas. De aquí ya, lo hago aquí. ¡Dásela aquí ya! ¡Dásela! Ya no te puede llegar ahora. Ya es imposible. ¡Buena, buena! ¡Ahora! ¡Bien! 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 Bien seguro, nos da pocos minutos el reportaje aquí en Pará. Bien seguro, nos da pocos minutos el reportaje aquí en Pará. Bien. Bien seguro, nos da pocos minutos el reportaje aquí en Pará. Bien seguro, nos da pocos minutos el reportaje aquí en Pará. ¡Ya va! ¡Hostia! Al 10 va a venir el balón A ver quién lo marcará para matar de cabeza Vamos, pero no vamos a andar A ver, nada, ya es lo que voy a llegar Ahí el portero Saca rápido Saca rápido, va Saca rápido ¡Estás en la cahín! ¡Tía! ¡Tía de cahín! No te jugas más No te jugas más Tía ahí ¡Gracias! 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 ¡Sieeeeh! Pero... vaya tela... Vaya tela... Vaya tela... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡A los otros! ¡A los otros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vaya, mira, maquillito no... URA! Ay, ay, ay! URA! 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 ¡AY! URA! ¡Mierda! URA! ¡Mierda! 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 ¡Esperad donde saca el p... ¿No? ¡Ja! ¡Aquí tiene el valor! ¡Inpección! ¡Me lo sacas en aquel! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está en lao! ¡Eloh! Y ese es... ¡Míralo! ¡Ay, madre mía, yo sin que sentirle! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! Míralo ¿se manda algo? ¡Míralo, por nada! ¡Míralo! 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 ¡Míralo el canal! ¡Míralo! Esa es la que hay de acá, para allá. Ahí, por él. Ahí, no tomo la calle, corre más. ¡Agu! 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 Ahí, qué se ha ocurrido. Mira. Esa es la costumbre la tiene siempre, siempre. No es ahora. Y venga, que se corre. Se corre, ya. Ya llega arriba. ¡Agu! 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 Her Nashville's ¡Agu! ¡Agu! Y que yo, ¡Agu! ¡Venga! 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 ¡Venga hombre vamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Aquí otra vez, a mí otra vez! ¡Aquí otra vez! ¡Aquí otra vez! La lompa, es que los pasamos de lo que hace. ¡Claro! ¡Oh, Tan suja La Hombre! Tan suja, ¿no? No sé si han pasado de fuerza y ahora lo han gestado. Se estaba viendo venir. Se estaba viendo venir. Se estaba viendo venir. El primer tiro que tiran, se estaba viendo venir. ¡Claro! Se estaba viendo. ¡Claro! ¡Claro! Creo que ya han tirado dos, uno y uno. ¿El regate va a ir jugando? Hay un regate jugando. ¿El regate va a ir jugando la portería? Te puede pasar lo que te ha pasado. Ahí se puede pasar. ¿El regate va a ir jugando? ¡El regate va a ir jugando! ¡Gracias! ¡Rau! 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 ¡Bien! No se pregunten lo que hizo. Ya me ponen nerviosas. ¡Concada! ¡Salidos Rayay! ¡Salidos Rayay! ¡Venidos para atrás! afuera Hugo, afuera, no te compliques ahora si me estamos jolgamos o perdemos ah no, aun y júchame bravo bravo y muy bien bravo un poco ¡Pero qué dices! ¡Ya he hecho a caín así! ¡Para tirarle balón a la cara! A ver que la habrá visto, ¿sabes? En el año 24 ¡Aberrida por 30! ¡Aberrida por 30! ¡Aberrida por 30! ¡Aberrida por 30! Vamos a ir atrás de todos. 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 Vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás de todos. Vamos a ir atrás de todos. Vamos a ir atrás.